Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión les traigo la reseña de un perfume que me trajo Papá Noel en estas navidades y es de la casa Hermes y les estoy hablando de Udemar Bale, Udemar Bale de Hermes. Este es la cajita, es así, aquí anaranjada, ahí tiene la marca, aquí también tiene como algo brillosito y es de color blanca, ¿sí? Y desliza así como una especie de cajoncito y aquí está el perfumito, ¿sí? Es así, miren qué bonito, así viene el perfume. Lo voy a sacar para mostrarles lo preciosa que es esta botella. Quiero mostrarles que en la parte plana, porque miren la forma, esta parte es plana y esta parte es como bombé, ¿sí? Y es toda redondita. En esta parte plana tiene como una especie de chivré, ¿sí? Miren, como una especie de brillo de chivré y la base es algo más anaranjada y se va haciendo más transparente. Wow, ¿sí? Miren qué bonita. Es como una especie que me encanta ese efecto porque le da como luz, es como si sería que le da la luz del sol y la hace brillar y realmente así es como siento esta fragancia, como una fragancia luminosa. La verdad es que me encanta esta fragancia. Bueno, esta no tiene tapita, simplemente es así, venía con un cosito de plástico, pero solamente trae el atomizador así, ¿sí? No tiene tapita. Esta versión es un eau de toilette, tengo que decirles que es un eau de toilette, no es un eau de perfume. Y vienen otros flankers de este perfume que es el elixir, que Papá Noel me tenía que traer el elixir, pero no pudo conseguirlo y me trajo esta versión, pero la verdad es que me encanta también. Y vienen otra versión que son las que conozco de vista nada más porque no he tenido la posibilidad de sentirlas, que son la ámbar, una ámbar y otra también marina, que en el caso ese es la botellita algo como celestosa, como marina. Miren qué preciosura, es precioso. Bueno, el pack me encanta, me encanta, pero eso sí le voy a decirles que es algo inestable porque la base es bastante angostita, también lo pueden poner así o así, pero es bien angostita la base, entonces prefiero ponerlo así, ¿sí? Acostado para mayor seguridad que nosotros se rompen. Bueno, este perfume es un perfume que fue lanzado en el año 2004 y pertenece a la familia Amaderado, ¿sí? Lo que les voy a decir de este perfume es un perfume que me ha gustado muchísimo porque esta marca es una marca en particular que a mí me gusta mucho ¿Por qué me gusta mucho? Porque son perfumes diferentes. Este es un perfume distinto, diferente y es lo que noto en la mayoría de los perfumes de Hermès. Me gusta esa marca porque son perfumes que tienen su sello particular y lo que comparten entre todos es algo que les da clase. Indiscutiblemente para mí veo a estos perfumes tienen, siento que estos perfumes tienen clase, o sea, denotan clase, es algo diferente que se distingue, que se distingue del resto de los perfumes, como también es el caso de Twilly que es otro perfume que me encanta. Pero como todo perfume distinto puede haber opiniones variadas, es decir, te puede encantar como no te puede gustar. Esa es la realidad, como no te puede gustar. En mi caso les voy a decir que es una fragancia que me ha encantado. Me ha encantado desde el primer olfato que le he sentido en la perfumería en una tirilla de secante. Me quedó aquí en la mente. Me encantó. Me encantó realmente y bueno, se lo pedí a Papá Noel y aquí está conmigo. Me encanta esta fragancia y me encanta también esta marca. Y mi idea, por supuesto, es tratar de conseguir los otros flanques. Bueno, les voy a contar más o menos, les voy a leer las notitas para que ustedes se vayan dando una idea de lo que huele este perfume. Las notas de salida son naranja, limón y resinas. Las de corazón, ámbar, pimienta, rosa, violeta y pimienta. Y las de fondo, abeto, mugo de roble, cedro y betiver. Bueno, este perfumito tiene una salida súper, súper notoria con la naranja. O sea, es una salida cítrica. Lo voy a aplachar aquí mi mano para ver más o menos. Y sí, indiscutiblemente es una salida para mí marcada por la naranja mezclada con las resinas. Que le dan como un toque amargo a la naranja. Y eso, la verdad, es que me encanta. A medida que esa naranja, esa salida cítrica se va asentando, van saliendo a flote la pimienta. La vas a notar totalmente. Tiene dos tipos de pimienta. Pimienta, rosa y pimienta. Así que la vas a notar sin duda que le va dando a la naranja, le va dando un toque de picor. Un picocito que la verdad es que me fascina. Y va saliendo también así, acompañado de esa pimienta, el ámbar. Que se siente también en una cantidad menor. Lo que sí, tengo que decirles que no percibo son notas florales. Eso no percibo mucho o si están, están muy tapadas por las otras notas. Pero a medida que va saliendo esa pimienta, sí, que siempre está ahí presente también. A medida que va pasando el tiempo, van saliendo así las maderas, las maderas, las maderas, las notas de madera y de vetiver. Que la verdad que me fascina. Les cuento que el vetiver es una nota algo verdosa. Se extrae de una planta, específicamente de las raíces de esa planta. Y es una nota mamaderada, es una nota terrosa, una nota seca. Y que a la vez es cítrico, o sea, tiene un toque cítrico y refrescante. El vetiver es una sustancia que se utiliza más en perfumes masculinos que en perfumes femeninos. Y se usa como fijador. O sea, tiene la misma función del patchouli, de fijar los otros compuestos que son más volátiles. Entonces, eso, ¿qué me hace decirles? Que este perfume tiene cierto toque masculino. O sea, es, por supuesto, esto es todo una opinión personal. Porque después me van a decir, no, no tiene nada de masculino. Bueno, personalmente, para mí, tiene un toque masculino que le da esa madera y ese vetiver que a mí me fascina. Me fascinan los perfumes que tienen ese toque masculino. Sin dejar de ser femenino a la vez, ¿sí? Y después, otra cosa, es en cuanto a la estela del perfume. Este no es un perfume con el que vas a anunciar tu llegada, ni que vas a invadir toda una habitación con tu oro. No, 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 no. No es un perfume así. Es una estela moderada. Es una estela moderada, pero que se siente porque me lo puse solo una vez, o sea, el perfume. Y la verdad es que recibió cumplidos y, en su mayoría, de hombres. Así que a mi esposo le encantó. Le encantó apenas lo sintió, la verdad. Y, este, como te decía, es una estela que va a estar así, no es invasiva, pero está. Y en cuanto a la fijación, la verdad que para ser uno de toilette no tiene nada que envidiarle a otros perfumes. Me encantó, me encantó. Miren que estoy aquí en una, estamos en una época de calor agobiante, pero, este, diría que me duró más o menos unas 6, 7 horas. Así que, fabuloso, fabuloso. Quedé encantada. Es un perfume que me ha encantado. Me gusta muchísimo. Se los recomiendo, se los recomiendo. U de Marbeil. Que lo prueben. Es de la casa de Hermes, por favor, que lo prueben. Por supuesto, primero, pruébenlo. Pruébenlo porque, como les digo, es un perfume diferente que puede, tiene mucha madera, tiene cítrico. O sea, puede gustarte y, si te gusta, te va a encantar o puede no gustarte. Puede ser, si sos del estilo de perfumes súper dulces, con mucho pachul, entonces, este no es tu perfume. No es tu perfume. Ahora, si te gusta un perfume innovador, que tenga muchas maderas, cítrico, fundamentalmente la naranja, entonces, es un perfume que te va a fascinar porque es diferente a todo lo demás. Nunca he tenido un perfume como este, así que, la verdad que estoy enamorada de U de Marbeil. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, mis amigas y amigos, eso sí, no sé cómo se comportaría en invierno, la verdad, pero le veo bastante versatilidad. Me encanta usarlo ahora en épocas de calor. Me encantó usarlo, se comportó de 10 en mí. Y bueno, sería cuestión de probarlo cuando venga luego el frío, ¿sí? Pero, por favor, no dejen de probarlo. Bueno, mis amigas y amigos, espero que les sirva, que si tienen el perfume, me comenten, si tienen alguno de los flankers de este perfume, también, por favor, que me lo comenten, porque siempre estoy atenta a sus mensajes, ¿sí? Así que, si no formas parte de este canal, te invito a que te suscribas, donde dice suscribirse con rojo, que le des clic a la campanita, si quieres saber cuándo subo los videos nuevos. Y les mando a todos un beso inmenso. Y nos estamos viendo nuevamente en otro video más. ¡Chau, chau!